Hola amigos de Carculture, nos encontramos con L.A. Far, que es presidente del club Bolsa Classic de Jotitlanizcali, Estado de México. Nos va a presentar su Jetta a los que estuvieron pidiendo muchos suscriptores. Así es que los dejamos con L.A. Far, espero que les guste y continuamos. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí vamos a presentar mi Jetta A4, al cual se le hizo una conversión a Clásico 4.5. Pues vamos a explicárselos. Bueno, pues vamos a compartirle algo de lo que le hice al exterior de este vehículo. Empezamos primero comprando un Jetta Clásico 2010, un GLI completito en excelentes condiciones, el cual desarmamos y le pasamos prácticamente todo lo que es el frente, cofre, fascias, salpicaderas, marco radiador, todo, 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 todo de adelante y de la parte trasera, que es igual la fascia, las calaveras, la cajuela, para que quedara con la conversión estética a un 4.5. Aquí atrás, como dato curioso, las calaveras del Jetta a cuarta se ven un poquito más grandes. Entonces, realmente es lo mismo, no se le hace ningún hueco ni nada, todo entra exactamente igual, solamente hay que hacerle ahí unos hoyos a los tornillos para que agarren en una parte diferente a la carrocería, pero realmente es lo mismo. Se puso todo el kit de GLI completo, faros, calaveras, pues todo lo que conlleva hacerle la conversión estética exterior al carro. Se mandó a pintar en tres tonos de gris, el tono de arriba es un gris de un Audi A3 2014, el tono medio es a elección mía y el tono de abajo es el gris original, el gris plata que viene en la factura del vehículo. Eso es lo que se le hizo a la parte exterior del vehículo. En suspensión, igualmente se montó lo que es la suspensión completa del 4.5. Como les comento, se hizo la conversión, este Jetta es 2001 nada más en papeles. Realmente el coche es un 2010, hasta en el escáner, en todo, se hizo la conversión con algunas mejoras que ahorita les voy a platicar. Por ejemplo, en suspensión se le pusieron, al principio se le habían puesto sus amortiguadores, este Momo y unos resortes race, este Connie, los cuales hace un año tuve que cambiar por cuestiones de comodidad para que se sintiera un poquito más suave el vehículo y poder ir a los eventos con mi hija que apenas acababa de nacer. Entonces, hice la conversión a ponerle bolsas de aire y es lo que trae el frenado más grande del 1.8 turbo. La suspensión está mejorada en ese sentido. En rines traigo unos rines de 19 pulgadas, progresivos, 10 atrás, 9 en frente, de un BMW M3 con llantas 2.45, 3.5, 19 atrás y 2.25, 3.5, 19 adelante. Eso realmente es lo que trae el vehículo en rines. El motor trae un 1.8 turbo, el coche era 2 litros de agencia, se le puso el motor 1.8 turbo con toda la modificación que se pudo hacer, caja de 6 al frente de un Audi, su intercooler, la tubería, escape directo, el motor, 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 el motor y transmisión es lo que trae el vehículo. En interiores se mandaron a personalizar a Vestidoras California, se dejaron los asientos del 2001 porque me gustan un poco más el diseño, entonces dejé los asientos del GLS, nada más que en un tono diferente los mandamos a poner en un color como ladrillo con los toques en las puertas y en el tablero y ya de ahí en fuera si se cambió todo lo que son las cuestiones de las puertas, todos los insertos de aluminio del GLI más un kit que se había conseguido hace como 10 años, igual original de agencia, pero este kit es el que traía el Jetta GLS, entonces se combinaron los dos kits para armar un solo kit para que se viera un poquito mejor el coche, se cambió la palanca por la de 6 velocidades, se puso un volante de un quinta generación, igual GLI, obviamente había que poner el clúster porque si no, no arranca el coche, se puso el poste A con los instrumentos para leer ahí vacío, batería y la presión del turbo, se cambiaron todos los botones y todos los comandos de los vidrios a los del clásico, la perilla de los focos de la luz, se puso una de un bora GLI, trae las placas momo, trae los pedales de GLI, los posapiés, trae unas placas especiales en cubre estribos que vienen, que era un kit que vendían hace como unos 8 o 9 años en la agencia, que viene grabado con lo de Jetta, se cambió todo el interior completito del toldo para que fuera el negro del original del GLI, o sea prácticamente el coche es un GLI, pero modificado y puesto a lo que a mí me gusta. En el sistema de audio traemos una unidad principal Alpine, una pantalla USB, auxiliar, Bluetooth y demás, ahora sí que lo que es una pantalla completa de Alpine, con una fuente Planet Audio que mueve un buffer L5, todos los cuatro medios del coche por dentro se cambiaron por unos kicker, se pusieron otro par de medios kicker en la cajuela para que cuando estemos en los eventos o echando cotorro con los amigos podamos abrir la cajuela y se escuche un poquito más hacia atrás, y no se escucha nada más el puro bajo y se puso una pantalla en la tapa de la cajuela para también estar ahí viendo videos y cosas así. Se hizo la estética de la cajuela para poder poner ahí el tanque de aire del sistema de la suspensión y que estuviera estético con todo el audio que traía el coche. Bueno amigos y para despedirnos de este video queremos agradecer a Julia Villanueva de Virginia, Estados Unidos que nos apoyó con los viáticos para los dos videos de estas últimas semanas y un abrazo también para Mimi y su novia. Muchas gracias por el apoyo. Y también queremos saludar a Miguel Neri que es un gran suscriptor y que siempre nos comparte sus comentarios. Un beso Miguel. A Rogelio Mejía de Fort Wayne, Indiana. José Martín Rodríguez de Monterrey. Un saludo hasta Monterrey. Para Manuel Durán de Juventino Rosas en Guanajuato. Creo que no conozco pero próximamente. Omar Ángeles, también un saludo grande y muchas gracias por todos sus comentarios. Omar Ángeles, también un saludo grande y muchas gracias por ver el video. Y les recuerdo amigos que estamos con la campaña de no tirar la basura desde nuestros autos. Recuerden que todo lo que hacemos en esta vida de una manera u otra se nos regresa. Saludos y a cuidar nuestro planeta. Saludos y a cuidar nuestro planeta.